Al infierno, Belinda revela nuevo mensaje, referente a Nodal. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tal parece que ahora Belinda estaría dispuesta a hablar pronto acerca de que detonó el rompimiento con Nodal, ya que a través de Instagram, la cantante compartiría la siguiente frase, Si miento me voy al infierno. Siendo de alguna Belinda, dejó con la duda a sus seguidores a través de Instagram con tal expresión, mientras uno supone que pronto hablará del por qué terminó con Nodal. Otros piensan que se trata de alguna nueva canción, lo que es un hecho es que Belinda sorprendería a sus más de 14 millones de fanáticos, y los deja con la duda respecto a la frase con la cual acompañó, La falta admitida está medio perdonada, y hablaremos de ello si dices la verdad. De momento no se sabe si dicho escrito, lo hace como acostumbran muchas libretades, si es fragmento de una canción para enviar un mensaje a Nodal, o quizá parte de promocional para Netflix, de su nueva serie Bienvenidos a ver, la cual está bastante próxima a estrenarse. Sin embargo hasta este momento no se sabe exactamente qué pasará, ni siquiera se sabe dónde Belinda está exactamente, si está en España o en Estados Unidos, pues recordemos desde que rompería con Nodal, la cantante únicamente se dejó ver una vez, siendo esta captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, para finalmente subirse a un avión sin saber a dónde iba. Sin embargo, la cantante ha retomado de poco a poco su cuenta de Instagram, siendo la primera vez que retomaría su cuenta, fue para anunciar que tomaría acciones legales en contra de quienes la difamaron, y otra para compartir el primer clip de Bienvenidos a Ben, la serie de Netflix donde participó, y la cual se tiene previsto que tendrá segunda temporada. Sin embargo, el pasado viernes 4 de marzo, la cantante sorprendería a sus casi 15 millones de fanáticos, ya que a través de Stories de Instagram, compartió una breve publicación de un video grabado, en la cual se dejó ver en un top y luce un áfrico negro de plumas rosadas. El video de menos de 30 segundos, provocaría diversas reacciones a través de sus fanáticos, conocidos como los Bellyfans. En la story de Instagram, la cantante de la niña de la escuela, solo se grabó frente al espejo con una melodía, pero muchos consideran que con esta canción, como también esta story, la cantante está de regreso. Sin embargo, con estos últimos posts, siendo referente al infierno, y aclara realmente la verdad, muchos suponen muchas cosas, mientras tanto la verdad todavía está bastante incierta, si realmente referente a Nodal, referente al proyecto con Netflix, o a alguna otra canción que está planeando sacar, como fue Mentiras cabrón, pues a pesar que muchos pensaron que es una canción dedicada a Nodal, realmente la letra lleva escrita hace más de 3 años, sin embargo debido a problemas con Universal Music, productora con la cual congelaría su carrera la propia misma. La cantante no ha podido sacar singles, únicamente participar en canciones que no son suyas, sino más bien como colaboradora. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Christian Nodal, como también acerca de Belinda, y saber qué pasa con ellos constantemente. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y has visto solo chismes. Hasta luego. Haciendo en mente,